Para poder ser beneficiario de este operativo tienen que traer el carnet de crónicos, que es este. Este carnet nos señala claramente a qué ese fan pertenece y cuál es la patología que tiene, cuál es el diagnóstico. Muchos desconocíamos que existían los portadores de pastillas, entonces lo encuentro excelente, algo bastante bonito y que nos den preferencia siempre al adulto mayor. Y no es bueno, bueno, porque es como si le hicieran una clase a uno, uno aprende. Eso fue lo mejor que estuvo los profesionales que vinieron. Me parece súper importante porque la verdad uno en el día a día del trabajo no tiene el tiempo necesario para explicarle a los pacientes uno a uno, por ejemplo, las condiciones de almacenamiento. ¡Gracias!